La vida ya no es la misma, la ciudad ya no es la misma, pero los retos de vivir, aunque distintos, son los mismos. Aprendimos a llorar para luego levantarnos una y otra vez. Aprendimos que solo se vive una vez y que esta vida es corta, como el fútbol, cortita y al pie. Y ya no miramos hacia atrás, ahora le hacemos frente a cada nuevo amanecer, y es que esa garra y espíritu que un día nació, hoy se siente más que nunca, al humanaba, al verde esperanza y al blanco de un balón. Y tú, más que nadie, sabes que esos retos no son para cualquiera, porque somos Liga de Porto Viejo, y ese ADN nadie más lo tiene. Porque lo que hemos ganado, nadie nos lo ha regalado, porque sufrimos en las victorias y no renunciamos en las derrotas. Somos miles de verdes y blancos que sueñan en grande, que nunca dejan de creer e inspiran al resto a seguir haciéndolo. Ya pasamos lo más difícil, ahora hagamos la parte que nos corresponde a cada uno y construyamos una nueva historia en la ciudad más bonita del Ecuador. Somos Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, y aquí se juega a ganar, y con la misma garra de siembre, la garra manaba que todos quisieran tener. Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo